Y a todos los que les gusta la morenada señores, la lanza de los ales Porque nuevamente llega a ustedes, para mi querida ciudad del alto Para mi querido departamento de la paz y para todo el mundo Esto es la verdadera fusión del folclor, y dicen ¡Infinito! ¡Vamos! ¡Vamos! Eso Eso es lo que os cocinan, se existen sonores ¡Vamos! 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 para adelante, para adelante, ¡eso! ¿Y dónde está mi género? ¡Eso! 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 ¡Eso ha sido un serricola! ¡Para mi amigo, y también para mi amigo Albercito Ochoa! Uuh! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡ VERY! Y claro que sí, ilegal, damos a la mano. ¡Allevamos! ¡A la vuelta, señores! ¡A la vuelta, señores! ¡A la vuelta! Tú eres mi amor, mi nena diergas, la goya más hermosa. Eres tú, mi amor. Tú eres mi amor, mi nena diergas, la goya más hermosa. Eres tú, mi amor, la cruza más querida. Eres tú, mi amor. Y valgo mucho, si soy feliz, te lo devono a ti. ¡Eso! Ahora sí. Ahora sí empezamos a bailar, señores. Empezamos a divertirnos. ¿Dónde está mi amigo Mayor Ochoa? El compromiso, Albert. ¿Dónde está? Vamos a bailar. Vamos a bailar. Para mis amigos de Sonido y Lucia, Rico Lanz. ¡A la vuelta, mía alegre! ¡Que sea con nosotros! ¡Eso es el tremendo! ¡Épale! La que te guida Che, le quise con nosotros arriba. ¡Hey! 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 ¡Benzo! Pónese el guía, el guía, Albert Ochoa. Pónese el guía, ahora sí. Cuando yo me muera no quiero que llores Quiero que la banda toque la mejor humor en nada Cuando yo me muera no quiero que llores Quiero que la banda toque la mejor humor en nada Al amor de mi mandraca yo descansaré Recuerdos inolvidables que yo me llevaré Al amor de mi mandraca yo descansaré Recuerdos inolvidables que yo me llevaré Sé que no volveremos a ver algún día en el más allá Para ser que no hay razón en el reino del Señor Sé que no volveremos a ver algún día en el más allá Para seguir bailando en el reino del Señor ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Y somos Candelaria! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Oh, Reisito Ruelas! ¡Todo en la fe! ¡Ven, Echaracón! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Como dice! Prometí no hacerte llorar Prometí no hacerte sufrir Pero no pude cumplir Pero no pude cumplir Prometí no hacerte llorar Prometí no hacerte sufrir Pero no pude cumplir Pero no pude cumplir Este corazón Tiene la culpa Por haberte querido tanto Linda morenita Este corazón Tiene la culpa Por haberte querido tanto Linda morenita Pero qué cosa Qué cosa voy a llevar Cuando yo me muera Cuando yo Ya no esté más en esta vida Bailaremos morenada Mientras tanto ¿Sí o no? Con la gente de Orcopaca Con la gente de Rey Moreno La y Tachota ¡Ey! 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 y! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué cosa voy a llegar? ¿Cuándo voy a morir? Morenada quiero bailar, las penas quiero olvidar Cervecita quiero tomar, las penas voy a olvidar No hay que sufrir, no hay que llorar, nada de esta vida vamos a llevar Mejor es cantar, mejor es bailar, conservemos la morenada No hay que sufrir, no hay que llorar, nada de esta vida vamos a llevar Mejor es cantar, mejor es bailar, conservemos la morenada ¡Cantamos! ¡Cantamos! Dame tu mano, jamás te dejaré, te lo juro Amor mío, siempre afrontamos lo que la vida nos puso al frente Amor mío, nada podrá, nada impedirá Ni la muerte, amor, nos separará, nunca jamás Si paredes tú, o paredes tú al más allá Aún sin corazón, yo te puedo amar, lejos del sol Diez años bailando a tu lado Te amaré cumpliendo mi promesa Aquí en la tierra con mi corazón En la otra vida con mi alma amor Si muero primero, te esperaré Y si mueres antes, no te olvides Que serás el amor de mi vida tú Hasta que envejezca mi alma corazón ¡Gracias! 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 Chache! ¡Gracias! Chache! Tantas rosas te he regalado Hasta te di mi tiempo y cariño Y no lo valoraste Tantas rosas te he regalado Hasta te di mi tiempo y cariño Y no lo valoraste Corazoncito que me has hecho Paso las noches pensando en ti Y no puedo olvidarte Corazoncito que me has hecho Paso las noches pensando en ti Y no puedo olvidarte Un día me buscarás Pero no me encontrarás Será demasiado tarde Ya muy lejos de estaré Un día me buscarás Pero no me encontrarás Será demasiado tarde Yo muy lejos de estaré Ya se acaba Muchas gracias Muchas gracias Gracias, muchas gracias Hasta la próxima Y nos vemos Gracias Nos queremos mucho Muchas gracias